Si se acaba el lobo... Basta ya de excusas, queremos luz y agua para la apertura del local de la Asociación de Vecinos de Reza. Ya, dicen los carteles, que empapelan la fachada del nuevo centro social, situado en las instalaciones de la antigua depuradora, donde estaban las oficinas. Fallando de caray, porque ya quedaron desde cuándo. ¿Cuánto tiempo le van esperando por él? Pues exactamente... Año y medio. Año y medio, sí, año y medio. Desde el Consejo aseguran que solo faltan los trámites administrativos para la ejecución de la obra, que ya se está trabajando en ello y que en breve estará solucionado. Por el momento, y hasta que eso ocurra, María del Carmen González es la vecina que ofrece su casa para los talleres, que siguen realizando todas las semanas con monitores. Ya el único sitio donde ves a gente, si no normalmente, traballas, no ves. Entonces, sí, por lo menos, el otro día iba caminando por la enseña con las vicinas del pueblo. No se conocen. Son también de Quintela y tal. He dicho que en todos los sitios hay actividades. Centros tal, y aquí, si no me apura chica esta, que... A pesar de tener las llaves y que el local esté sin inaugurar, el principal problema con el que se encuentra la asociación vecinal es que no hay suministros. El centro social es un espacio amplio de dos plantas, con bibliotecas, salas de reunión y sala de juntas. El equipamiento está al completo, pero sin utilizar. Los vecinos se apenan de que haya actividades fijas como el entroido de gran afluencia, que no podrán preparar desde este local nuevo. Los vecinos también ven un desprecio, la falta de luz y de riego, en el Parque 25 de Noviembre, que rodea al local social, inaugurado hace apenas tres meses.